There's no place I'd rather be Que rollo papis como estan? Les escriban y bienvenidos en el tutorial de como construir del anime especial La Kusanagi no Tsurugi De el nuevo mapa de Setsubo no Shima Y bueno para armar este anime especial Lo unico que tenemos que hacer es saber que elementos tenemos que utilizar para construirla Esos tres elementos están representados con tres imágenes en la zona donde se arma Los tres elementos que vamos a requerir para armar el anime especial es veneno de araña También necesitamos un tubo que está atrapado en un zombie Y también vamos a necesitar una planta que se encuentra en las profundidades del agua Así que vamos a proceder a buscar estos elementos Vamos a comenzar con la planta que está en las profundidades del agua La ubicación de la planta se encuentra donde está la zona de los experimentos Abra una puerta y en esta puerta vamos a encontrar que está Mule Kick A continuación vamos a encontrar unos túneles que están inundados Vamos a seguir estos túneles y cada cierto tiempo vamos a tener una zona en la cual vamos a poder respirar Después de dos zonas donde podemos respirar vamos a encontrar que hay un túnel iluminado azul Este túnel iluminado azul es donde se encuentra la planta Lo que tenemos que hacer es tomando aire dirigirnos hasta el final del túnel para poder recoger la planta Hay que tener mucho cuidado porque no hay donde respirar una vez que entremos a este túnel Así que recogemos la planta y con la misma volvemos a salir El segundo elemento como sabemos es también un tubo que está atrapado en un zombie Lo único que tenemos que buscar es un zombie que tenga este tubito y podemos proceder a tomarlo Ya por último necesitamos el veneno de araña Para recogerlo necesitamos atrapar una araña en una jaula Esta jaula de hecho se encuentra en la zona del generador A Esta jaula la podemos bajar en cualquier momento que esté activada la electricidad con el panel que vemos a continuación Y una vez que han atrapado a esa araña van a proceder a llamar a esa jaula Vamos a ver una pequeña animación donde le extraen el veneno Y con esto vamos a tener el último elemento para construir el arma especial El veneno de araña Una vez que ya tenemos los tres elementos nos volvemos a dirigir a la zona donde están los experimentos Y en la mesa de construcción ahí procedemos a armar el arma especial Después de un tiempo veremos como se fabrica el arma Se ponen los tres elementos en tres frascos diferentes Y con esto hemos terminado de construir la Kusanagi no Tsurugi Chavos espero que les haya servido el tutorial La verdad el arma especial está bastante interesante Es de un one shot kill cuando hacemos impacto directo Y la podemos cargar para crear un charco básicamente como de ácido En el cual infecta a los zombies que entren dentro de él De hecho me recuerda muchísimo a la Sleekwifar Nada más que como que es una versión más controlada En la cual ya no infecta a los demás zombies Pero nosotros podemos crear un área de infección Así que mientras tanto si les sirvió el tutorial Compártanlo con sus amigos Dejen su like Si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios Y yo me despido hasta luego Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal!